El primer The House of the Dead fue un éxito en los salones de recreativas. En lo personal, era uno de mis títulos favoritos de disparos. Sí, de esos de pistolas de luz. Sus gráficos poligonales, el hecho de que podías destrozar zombies y estos reaccionaban dependiendo dónde les disparabas, además de contar con una trama digna de una película setentera de terror, le dotaron de un gran encanto. ¿Qué onda? Soy Alex Luna y en esta ocasión vamos a checar el remake que le hicieron a ese gran título para maquinitas. ¡Empecemos! The House of the Dead Remake salió en abril del 2022 de manera digital y tengo entendido que también contará con una versión física. Megapixel Studio y Forever Entertainment, los mismos que hicieron el remake de Panzer Dragoon, son los encargados de este lanzamiento. De entrada sabemos que los monitores de alta definición no son compatibles con las pistolas de luz, así que este juego tiene una gran desventaja de origen. Será imposible recrear a la perfección la experiencia arcade de apuntar y disparar. La solución siempre ha sido mover un cursor en la pantalla como si estuvieras controlando un mouse de computadora, lo cual puede ser cumplidor pero está muy por debajo de la experiencia de una galería de disparos. El punto es que si recuerdas este juego de las maquinitas, o al menos estás familiarizado con el género, sabes que la experiencia será imperfecta. Tiene que ser. Después me clavaré más en la experiencia de jugarlo, pero primero quiero hablar sobre el remake en general. La idea es hacer una recreación fiel del original actualizando sus gráficos y agregando uno que otro extra. Para los que lo jugamos en su día, puede que nos tardemos en acostumbrarnos al nuevo estilo visual y a diferencia de cuando salió el original, este no pretende ser un portento gráfico, sino que es un título de presupuesto modesto. Vaya, es un lanzamiento discreto. El estilo visual que nos presentan trata de ser más oscuro y se preocupa por rediseñar a todos los personajes con un mayor detalle. Para mí, hubiera sido perfecto que además de la nueva versión, se incluyera la original, para poder comparar y complacer a los fanáticos. Con gusto hubiera pagado un poco más por eso. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Un gran atractivo, al menos para mí, de la serie House of the Dead es que cada disparo ocasiona que una parte diferente del zombie salga volando. Puedes reventar cabezas, brazos, piernas sin problemas, y con un buen detalle. En este remake mantuvieron esto y sigue siendo tan satisfactorio como en antaño. Lo único que no me termina por convencer es que antes, al quedar eliminados los zombies, parpadeaban y desaparecían. Ahora parece que se derriten en el suelo y dicha animación me parece un poco apresurada. Vaya, tiene más lógica que se derritan a que simplemente desaparezcan, pero me hubiera gustado poderles dar unos disparos adicionales estando derribados. Es una decisión de diseño a la cual me estoy acostumbrando. La trama empieza cuando los agentes Thomas Rogan y Gene reciben una llamada de auxilio de su colega Sophie, quien se encuentra atrapada en una mansión llena de zombies. El culpable de todo esto es el Dr. Roy Kurian, quien al investigar sobre la vida y la muerte, enloquece y crea una legión de monstruos que merodean su mansión. Los enemigos son variados, hasta cuentas con una sección de galería donde puedes apreciar sus diseños a detalle. Tenemos desde el zombie flacucho hasta los que avientan hachas, cuchillos, los regordetes con cierre eléctrica, los portachones, unos tan ágiles que parece que practican parkour y muchos más. Es muy atractivo conocer a todos e identificar sus puntos débiles, así como sus patrones de ataque. Hablando de puntos débiles, cada nivel tiene su jefe, una de las mejores aberraciones que ha creado el enfermo Dr. Kurian. Antes de enfrentarlos, se muestra un esquema con la zona recomendada para atacar. Tenemos desde zombies con armadura, unos voladores, una araña, etc. Los encuentros resultan memorables, ya que cada uno cuenta con patrones únicos. Por ejemplo, a la araña la enfrentas en unos túneles y se va escondiendo. O al enemigo volador a quien enfrentas en la azotea de la mansión. El chiste es que aprovechan su entorno. Y a pesar de que estamos en un juego donde el avance es automático, como si estuvieras en la atracción de un parque de diversiones, todo resulta muy ágil. Cabe mencionar que aunque puedes acabarte este juego en una media hora desde la primera pasada, la rejugabilidad se fomenta gracias a varias decisiones que puedes tomar. Rescatando científicos, abriendo caminos, activando elevadores, puertas y demás pueden provocar que tu recorrido cambie, que conozcas diferentes habitaciones de la mansión y que te enfrentes a otros enemigos. Ahora sí que se presta para explorar. Hablando de los científicos, una de tus encomiendas principales es rescatar a los que quedaron atrapados después de que todo se fuera al caño. Algunos son fáciles de salvar y otros quedan muy expuestos. Cada que terminas un nivel te muestran a todos los que salvaste y se tachan a los que no fueron tan afortunados. En este remake tengo entendido que si rescatas a todos puedes desbloquear diferentes tipos de armas, no como en el original donde solo contabas con la pistola estándar. Creo que es el momento oportuno de hablar un poco más sobre los controles. Si bien ya había explicado por qué los juegos de disparos con pistola de luz no se trasladan a la perfección con los monitores HD, pues hay que revisar qué tan bien funciona The House of the Dead en su remake. Tenemos dos opciones, la de jugar con el control usando el stick izquierdo para apuntar con la mirilla o también puedes usar el control de movimiento y apuntar tu Joy-Con a la pantalla gracias al giroscopio. Afortunadamente el juego te permite usar ambos al mismo tiempo. También hay muchas opciones para ajustar al respecto, como la sensibilidad de la mirilla. Digo que esto es bueno porque hay secciones en las que me acomodaba mejor disparando con el control de movimiento y en otras cuando me parecía más pertinente usar el stick analog. Si bien la solución a la falta de una pistola de luz no es perfecta, cumple bien con todo y sus fallas. La mayor desventaja es que pierdes en respuesta y en precisión, como cuando quieres activar un interruptor en específico o quieres salvar a un científico, pues hay veces que el control parece que se pone en tu contra. Esta es la gran desventaja de contar con una mirilla tipo cursor de mouse y no poder confiar directamente en tu puntería. También se sufre con los jefes finales, ya que hay casos donde debes de ser muy preciso para atinarle a sus puntos débiles, sobre todo en el último. Lo bueno es que el juego te otorga suficientes vidas como para que lo termines y si se te acaban puedes comprar adicionales con los mismos puntos que vas obteniendo mientras avanzas. Existen dos modalidades principales, la clásica en la cual recorres el juego normalmente y la de horda, donde también recorres el juego de principio a fin pero con una gran diferencia que aparece una cantidad mayor de enemigos. Digamos que es perfecto para usar el control de movimiento y disparar a lo loco. También hay que señalar que en las opciones podemos elegir la recarga automática si es que esto te resulta muy complicado o por si quieres descansar la mano un poco. Contamos con cuatro dificultades en total, fácil, mediana, difícil y arcade. El puntaje ofrece dos opciones, clásico o moderno. La versión moderna permite que se multipliquen los puntos, por ejemplo, cada que acumulas muertes seguidas. Si eliges este tipo de puntaje también tienes la oportunidad de escoger entre los dos protagonistas, Thomas Rogan o el agente G. Recuerdan que este título se puede jugar de manera cooperativa con dos personas. En el apartado gráfico también encuentras la opción de rendimiento, el Performance Mode. Ahí si quieres que el juego le de preferencia a que se vea mejor o a que corra mejor, tú decides. La verdad no noté una gran diferencia entre ambas, pero bueno, es para estarla calando y a ver si alguna te satisface mejor. Este remake me parece un ejercicio interesante porque lo actualiza gráficamente y nos ofrece una visión más oscura. Claro, muchos podemos preferir el original por pura nostalgia, pero tampoco puedo negar que me llama la atención la mejora visual. Digamos que estamos ante un cover, así como pasa con las canciones. No reemplaza al producto original, pero es una alternativa que de menos puede servir como curiosidad, y también para tenerlo en una consola moderna. A pesar de que se nota que el presupuesto no fue muy alto, The House of the Dead Remake es un buen producto, imperfecto, pero que cumple dándole un toque moderno a un clásico de Sega. Espero que pronto lancen el remake de la secuela para tener más variedad. El precio del juego ronda los $25 dólares norteamericanos, y puede que eso sea un tanto elevado para algo que puedes acabar en una media hora, al menos si no quieres descubrir toda la ruta secreta, los diferentes finales, etc. Hablando como un fanático del original, estoy satisfecho con mi compra. Si no eres tan apasionado, o si no adoras el género de los juegos de pistola de luz, tal vez puedas esperar a que esté en oferta para darle una oportunidad. Ahora solo falta cruzar los dedos y esperar que más juegos de Sega de la época poligonal de arcade tengan remakes o relanzamientos. Hay varios que me encantaría tener en consolas modernas. ¿A ustedes qué les parece esta reedición de The House of the Dead? ¿Les llama la atención o les da igual? Y si tienen algún buen recuerdo del original, también estaría de lujo que lo compartan. Espero que este video haya sido de su agrado. Ayuda mucho si se suscriben al canal, si activan las notificaciones y si lo comparten con sus amigos. Como siempre, les agradezco por el apoyo y por aquí nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! Proviven al canal de la kasih, Kurian. PPrima sotto. Prove genio de la maintaining Para col Надо En Prove CC por Antarctica Films Argentina